Vamos a darle la bienvenida ahora a los participantes número 6 en el rubro Conjunto de Baile Folclórico por sede Ituzangó, Buenos Aires Flor de Seigo Ballet interpretará en el cuadro Un Amor en Mi Pago Reiteramos, señores del jurado, participantes número 6 con el cuadro Un Amor en Mi Pago Un Amor en Mi Pago Cae la noche, en una esquina del sur de Buenos Aires el viento mueve un farol y arrastra un brillo húmedo por el asfalto غvelas en Mi Pago ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!